Chupinazo de San Fermín y chupinazo a la campaña electoral. Esta noche comienza la carrera hacia las urnas. Pedro Sánchez saldrá de la Casa de Campo de Madrid. No solamente decimos, sino que hacemos. Somos personas de acuerdo. Somos capaces de sentarnos a la mesa, como hemos hecho a lo largo de esta legislatura, para hacer grandes transformaciones que en definitiva repercuten en la mejoría de la economía de nuestro país. Feijó lo hará desde Barcelona, pero tras parar en su orense natal. Es el momento de un cambio político en España. Es el momento de la alternancia política en España. Es mi momento. También de Galicia sale la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Nos interesa una campaña que abra debates. Que abra debates sobre los problemas que tiene la ciudadanía en nuestro país. Los problemas que nuestra ciudadanía quiere resolver. La caravana de Vox saldrá de elegido en Almería. Y como en campañas electorales todo es posible, a 100 kilómetros de Santiago Abascal, Macarena Olona ha citado a sus simpatizantes en un club de alterne granadino. 15 días en los que el PSOE y Sumar buscan la remontada para reeditar un gobierno de izquierdas. Vox aspira a ser decisivo para el cambio. Y el Partido Popular ansía una mayoría suficiente para no depender de nadie. 15 días de infarto, cuyos desenlaces sabremos el 23 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!